Buenas noches, estoy aquí en la terminal bimodal de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, viajando para Chiquitanía. Y esta es la flota que voy para Chiquitanía, la voy hasta Puerto Quijaro, en la frontera de Brasil, mas voy bajo antes. Bajo en la Chiquitanía, todo, espero no morir quemado, es bonito, me gusta la yunga, el monte, como hablan Chiquitanía. Voy a volver a una parte que gusta mucho, la escama, no está caro, 60 bolivianos van a gastar, pero bueno, la noche de flota, algo de 5 dólares de 20, 5 dólares de 30. Toma esta parte, y aquí estamos. Voy a entrar en la flota, solo mirando con mi asiento, 28. 28, no soy 28. No soy 28. Yorques. Ahora que mire, no gusta de mí. No lo voy a preguntar. Hola. ¿Para Aguascalientes bajan en la ciudad o en la carretera? Es que en adentro no deja jugar. ¿En adentro? Sí. ¿Este voy arriba o mejor aquí? Arriba, que vaya con un 3, amigo. Mejor. Y entra, y entra, adentro, ¿ya ves? Gracias. Sí, sí. Entonces, de esto, voy a elevar arriba y voy a bajar en medio de la noche. Bueno, más una parte que me gusta mucho. Y aquí. Eso bien. Aquí tiene abajo, mira. Doble piso. Así. Bueno, tres filas. Bien. Está lleno. Está lleno. Y aquí. Ay, no, no. Me gusta. Ya quería que lo toquen. Estamos en... 25. 28. Aquí. No soy 28. Voy a estar guardando arriba, todo. Este, from. Este va aquí. T fabrico. Gracias.